que no tuvo contención Liga hizo lo que le dio la gana en el primer tiempo que no fue capaz que fue totalmente falto de efectividad es otra cosa pero Angulo pero mejoró Barcelona por el costado de Porto Carrero también sufrió bastante en el primer tiempo también Sosa y Carlos Rodríguez fueron los que más estuvieron cuando esas defensas pasan a ser las figuras el arquero tiene que ser salvadas en extremo quiere decir que te llegaron con tranquilidad fácilmente y eso porque se consiguió porque no tuvo contención lo que hizo Sosa, lo que hizo Aybor pelear, pelear pero no hubo contención realmente Liga lo arrolló a Barcelona en el primer tiempo pero no pudo hacer el gol de una manera casual digamos porque es un gol en contra ¿cuántas opciones de gol tuvo Barcelona en el partido? ni una más que el gol y una llegada de Fidel Iseus que en el segundo tiempo ¿qué te da la pauta? de que no le hizo daño a Liga lo que hizo fue aguantar el partido y aprovecharse de que los jugadores de Liga estuvieron totalmente ineficaces e ineficientes